Vamos a ti, despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los panarillos cantan, la luna ya se metió Por hoy hasta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicidarte Happy Birthday to you, Happy Birthday to you Happy Birthday dear Kama, Happy Birthday to you ¡Soplenle! 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 ¡Yes sir! ¡Gracias!